Y se volvió, creo que una de las películas más taquilleras de la historia de México, ¿no? En toda la corrida financiera, digamos, hizo 142 millones de pesos. Y dices, voy a hacer la 2. Fue terrible. La segunda película la sacamos a morir. Amigos del Control Perdido, buenos días, ¿cómo están? Buenas noches. En cualquier momento que nos estén viendo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque si ustedes han visto las películas de Huevo Cartoon, no se han visto los Huevo Cartoon, ya sea en internet hace muchos años o en muchas cosas de las que vamos a platicar ahora, porque tuvieron juegos de mesa, tuvieron peluches, también por ahí creo que hasta un hotel hubo de Huevo Cartoon. Bueno, el día de hoy tenemos a uno de los creadores de Huevo Cartoon en general y queremos presentar a Rodolfo Río Apalácez. Un aplauso. Aplausos, aplausos. Gracias, Andrés. Gracias, Carlos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, pues es que estábamos platicando hace tiempo que a mí me encantan los Huevo Cartoon porque yo sé que a lo mejor es un poco más de antaño lo que voy a platicar, porque yo fui al cine a ver la película de Huevo Cartoon cuando yo era un niño y pues ya tiene un rato eso. Lo que me llamó la atención es que yo soy una persona que va al cine y siempre guarda silencio, pero de niño Huevo Cartoon me daba tanta risa que tenía que pararme del asiento y carcajearme de risa, así como de ¡Ja, ja! ¡Esto es maravilloso! Jamás había visto tantos albures en mi vida. Entonces, para mí guarda un lugar especial Huevo Cartoon y pues tenerte aquí es un honor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Qué lindo que me dices eso. Muchas gracias. Ya tienes rato, ¿eh? Esa primera película salió en 2006. Caray, qué locura. ¿Cuántos años tenías cuando la viste? Yo tenía como 10 años, no más, bueno, como alrededor de 10 años. Porque yo también la fui a ver, pero yo tenía 6 años. Sí, es que... Es que era muy confuso. Tú vayas una animación como niña y decías, ah, pues voy a ver la típica película de Disney bonita y tal y de repente te encontraras los albures y te encontraras cosas loquísimas. A los 6 años no debieron de llevarlo. Claro que no. Oye, pero yo no sé que si entiendes los albures como niño, no, pues eres un niño muy precoce porque en ningún momento de la película pusimos malas palabras o algo así que fuera así como muy... Es que creo que todo, o sea, todo niño sabe la alegoría de los huevos. Ajá, eso sí. Entonces, cualquier... Aparte era más el fenómeno de que veías a los adultos riéndose en la película y los niños se quedaban así. Yo me quedaba como, ¿por qué se están riendo los adultos si yo no? Es algo que no entiendo. Eso es lo que queríamos. Fíjate que desde el principio sabíamos que quien decide llevar al cine a los niños, pues es papá o mamá. Sí. A fuerza. Si el papá no quiere, pero el niño sí, se la compra en DVD o ahora en los sistemas de streaming, se la contrata, pero sabíamos que teníamos que incluir al papá y por eso decidimos darle esa doble lectura desde el principio. Oye, quiero preguntarte cómo empezó Huevo Cartoons, porque yo recuerdo haber abierto correos donde te venían los Huevo Cartoons. Ya sabes, antes había, antes de WhatsApp, los correos eran lo que te mandaban las ligas y todo esto, ¿no? Las cadenas. Las cadenas. Y ahí fue la primera vez que yo vi Huevo Cartoons. Pero ¿cómo surgió la idea de Huevo Cartoons? Mira, mi hermano y yo queríamos hacer una página o un algo juntos. Yo soy escritor y mi hermano era el animador, digamos. Entonces queríamos hacer algo juntos y juntar estos talentos que teníamos. No sé si se acuerdan de Joe Cartoon. En ese entonces era muy famoso Joe Cartoon. Era donde metías a una ranita a la licuadora y a un hámster al micro. Y dijimos, nos gustaba mucho. Dijimos, qué simpático. ¿Por qué no hacemos algo en este mismo camino, pero que fuera muy mexicano, muy latino? Entonces empezamos a buscar propiedades y distintos personajes. Se nos ocurrieron personajes como el tío Gamborimbo, ¿no? Que era una bolita de popó y era sátira del tío Gamboín. Se nos ocurrieron un superhéroe. Se nos ocurrió la sátira de Walter Mercado, que se llamaba El Gran Sobe. En fin, distintos personajes. Algunos eran, a nosotros eran una cosa muy extraña. Y dentro de esas ideas se nos ocurrió hacer los personajes de desayunos. Y dijimos, los huevos rancheros. Entonces los compadres. Los huevos ahogados. Y entonces son los, eventualmente, los huevos, los borrachos. Los huevos divorciados. Una pareja que se pelea. El huevo frito, que es uno que estaba frito. Todo se metía. Entonces dijimos, claro, y vamos a hacerlo interactivo. Que la gente igualmente diga, a ver, rómpelo. Pachúralo. Cocínalo. Entonces, así inició. Al principio la página, como eran todos estos personajes, algunos huevos y otros no, se llamaba, nuestra idea era que se llamara, ahuevo.com. Donde a huevo te ibas a reír. ¿Me explico? Esa era nuestra idea. Siempre el doble sentido. Y al principio, inclusive, era hardcore. Era súper fuerte. Teníamos una tarjeta que tú podías enviarle a quien sea y te mentaba la madre. O sea, era nuestra tarjeta, ¿no? Era Alfredo Adame de 2002. Ándale, era el huevo Adame. El dame el huevo. El caso es que así era al inicio. Y curiosamente a la gente le gustó tanto los personajes huevo, pero te hablo de una diferencia enorme. O sea, teníamos 10.000 visitas a los mariachis, que eran unos mariachis que les aventaban pianos y los incendiaban y demás, pero eran humanos. Y los poetas huevos, 250.000 visitas. O sea, era una diferencia de más de 10 veces. Y en consecuencia decidimos quitar todos los personajes que no eran huevos y que la página se llamara Huevo Cartoon. Y que es una combinación de cartón de huevos con cartón de caricatura. Entonces nos pareció un gran nombre. Empezó a promocionarse así la página. Y estoy hablando del 2002. La creamos en el 2000, pero hasta 2002 es que salió. Y fue un éxito brutal. Y al principio, como bien dices, la gente bajaba las animaciones de la página y se las mandaba en cadenas de correos porque no existía ni YouTube, ni Facebook, ni nada de eso. Eran cadenas de correos. Sí, yo me acuerdo que justamente la página interactiva podía romper los huevos y eso. Y de hecho yo conocía los huevos un poco más subidos de tono. Ya la película estaba más relajada. Y cuando, o sea, porque la gente no dimensiona que antes tener 200 mil vistas en una página era un éxito rotundo. O sea, eras el nuevo Bad Bunny. O sea, estaba cañón. No era fácil tener tantas vistas. No, y de hecho, mira, nuestro plano original era, salimos en enero del 2002, efectivamente. Entonces dijimos 2002, en enero tenemos 100 visitas. Para febrero, 200. Para marzo, 400. Y vamos duplicando siempre. De tal manera que para junio íbamos a tener alrededor de 6 mil visitas, era nuestro plan. Bueno, en dos meses, para finales de febrero, teníamos 3 millones de visitas. Fue una locura apabullante. La gente adoptó el concepto muy bien. Creo que había un nicho ahí padrísimo, ¿no? Que nos permitió reflejar el humor mexicano, que eventualmente fue latino, porque me hablaban de Chile, de Argentina. Me decían, yo también, no entiendo ciertas palabras, pero también me gusta y también me relaciono. Pero yo también tengo huevos, eso sí lo entiendo. Exacto. Exactamente. Acá también hay huevos, ¿no? Y de hecho los chilenos hablan de huevón y no sé qué todo. Entonces, también les gustó muchísimo. Y así fue. Y fue, creció de manera espectacular. El siguiente paso de Huevo Cartoon fue sacarlos de la red. Porque en la red, si bien era un éxito, no nos daba dinero. No había forma de monetizarlo en la red. Y entonces dijimos, ¿y ahora qué? Pues entonces empezamos a sacar productos. E hicimos una fusión con otra empresa que se dedicaba a hacer licensing y merchandising de empresas como 20th Century Fox. Entonces tenían todo lo de Star Wars, todo lo de Ice Age. También tenían los Muppets, los Simpsons, etc. Entonces con ellos decidimos hacer una alianza y empezamos a sacar productos. Te hablo ya del 2003, ¿no? Empezaron a salir, pues, qué peluchillos. Sacamos plumas, fritz, de todo. Camisas, gorras, ropa. Empezamos a hacer promociones con los Doritos, ¿se acuerdan? Y entonces había calcomanías en las bolsas de Doritos. Que por cierto, esa promoción rompió el récord de la promoción. Que más incrementó el porcentaje de utilidad para un producto de todos los tiempos. Le ganamos hasta los tazos de los Looney Tunes. O sea, fue realmente un boom de Huevo Cartoon. Y ya me estoy adelantando, pero... No, no, es que justo te iba a preguntar. Porque cómo capitalizas sobre algo que antes no era como YouTube, que ahora puedes monetizar. Y ya nos contaste que lo lograron a través del merchandising. Pero luego, cuando tienen la película, yo estaba... Apenas recuperé la película, como que la volví a ver. Y escuché algunos datos. Y se volvió, creo que una de las películas más taquilleras de la historia de México, ¿no? Que ganó millones de dólares. Bueno, millones de pesos. También millones de dólares. Sí, también en ese momento. El dólar estaba, creo que a 13 pesos, imagínate. Entonces, también por millones de dólares. Pero la película 1, en 2004 iniciamos trabajos. O sea, dos años después de que surgió Huevo Cartoon. Y fue gracias al boom que tuvo en la red y que todo el mundo lo conocía, que les dio la confianza necesaria a los inversionistas privados de decir, órale, me voy a arriesgar. Porque no había tradición de películas animadas en México. Tan solo había, 30 años antes, Katy la Oruga, los tres reyes magos. Y nuestros compañeros de Anima Studio acababan de hacer magos y gigantes. Y tampoco habían probado que era un gran negocio hacer cine. O sea, realmente no había tenido ingresos grandes. Entonces, seguían pensando que era un gran riesgo. Entonces, logramos un acuerdo para un costo que fuera decente. Tuvimos que sacar muchos animadores argentinos. En ese entonces, Argentina tenía una crisis económica tremenda. Y en consecuencia se habían colapsado sus precios. Y bueno, eso nos permitió a nosotros entrar y por una módica cantidad sacar la película. Y en consecuencia, cuando salió en 2006, en Videocine, que es la distribuidora, apostaron qué tan mal le iba a ir. Entre ellos, luego me dijeron, sí, apostamos a ver qué tan mal le va a ir. El que más alto dijo que iba a hacer dinero en el primer fin de semana fue 6 millones de pesos. La película rompió el récord de mayor apertura para el cine nacional de todos los tiempos. Hizo 33 millones de pesos en su fin de semana de apertura. Y en toda la corrida financiera, digamos, hizo 142 millones de pesos. Y tan solo nos ganaba el padre de Amaro. Por supuesto, se convirtió en la película animada más taquillera. Pero incluyendo el live action, solamente nos ganaba el padre Amaro, que hizo 160. O sea, fueron 19 escasos millones. Yo digo, nos faltó la controversia. Tuvimos de haber puesto un huevo diabólico o alguna cosa. Oye, pero ¿qué se siente ganar 142 millones? O sea, porque también, o sea, uno dice ya, tomen el dinero, pero no funciona así en el cine, ¿no? Tenías que pagar muchas cosas. ¿Cuánto realmente le cae a la gente que trabaja en las películas? Y o sea, cuando les dieron la noticia de que habían hecho tanto dinero, ¿qué pensaron? Tienes toda la razón. Y gracias por hacer esa pregunta, porque si no me van a secuestrar. No van a pensar que traigo 142 millones aquí en la bolsa, ¿no? Porque la verdad es que la gente no tendría por qué saber cómo funcionan las matemáticas o el negocio del cine. Recuerdo esa llamada que tú acabas de mencionar. Me hablaron de videocine y me dijeron, señor director, fíjate, pasé de ser el de los huevos, no sé qué. Funciona tu cosa esa que aposté a que le fuera mal. Pasamos de eso a, señor director, tiene usted la película más taquillera de la historia del cine nacional. Eso fue muy bonito esa llamada. Pero bueno, te voy a explicar cómo funciona el dinero. Pero de esos 142 millones de pesos, por lo menos el 60 a 65 por ciento se lo quedan las salas de cine. O sea, Cinépolis, Cinemark. Cinemex. Cinemex. Bueno, todas las salas quedan el 60 a 65 por ciento, depende del arreglo que hagas. Y esto depende no de ti, sino del distribuidor. Obviamente Disney castiga más a los distribuidores que a lo mejor videocine, ¿no? Por la cantidad de películas que trae, por la fuerza que traen las películas de Disney y demás. Pero a nosotros, digamos, nos devolvieron el 35 por ciento. Entonces, bueno, de esos 142 quita el IVA, ¿eh? Acuérdate, pero no regresan a ti, regresan a videocine o a tu compañía distribuidora que también invirtió. Ellos invirtieron en copiar la película para todas las salas, que en ese entonces era literalmente copiar. Era inclusive celuloide, eran 35 milímetros, copias en 35 milímetros que había que gastarse un dineral. Entonces se gastaban en P&A, print and advertisement, copias y publicidad. Y todo lo que tuviste espectaculares anuncios y demás, cuesta una lana. ¿Y eso quién lo pone? El distribuidor. Entonces, regresa el dinero a ellos. Ellos restan todo lo que se gastaron, más un 25, 20 por ciento de utilidad, porque ese es el negocio del distribuidor, ¿sí? De lo que queda ahora sí va para ti, como productor. Y tú tienes que pagarle a todos tus inversionistas, todos que pusieron la lana. Entonces, ahí está, toma, toma, toma. Y de lo que queda, eso se llama net profit. Esa utilidad, ahora la vas a dividir entre tus inversionistas, porque si no sería el caso de haber invertido en el cine. Entre el distribuidor vuelve a participar del net profit el distribuidor. Y ahora sí lo que te queda a ti como compañía. Entonces, a nosotros nos quedó no tanto dinero, por supuesto. Creo que en total, ya después de toda la corrida financiera, porque aparte después hay que sumarle otros territorios, las otras ventanas como el DVD que tienen algo similar, ¿no? Igualmente se va a quedar dinero con ventas, subdistribuidores y demás. Después televisión abierta y demás. A lo largo de toda la historia de la primera película, a Huevo Cartoon, yo creo que le han entrado 5 millones de pesos. Es una buena cantidad, sí. Pero, oye, de 142, quedan 5, pero para la compañía. Para mí, yo a lo mejor llevé el 10% y entonces me metí 500 mil pelotas, ¿no? Me compré un carro. That's it. That's it. Por eso la gente tiene que conocer esto, porque si no dicen, qué bruto, te hiciste multimillonario por hacer una película. A veces sucede, como en el caso de una película como la de Eugenio Derbez, ¿no? Que no hizo 142 millones de ventas, hizo 600. Ah, bueno. Ahí, con esta misma fórmula, pero sí, ya llegó una cantidad mucho más grande, ¿no? Pero eso es llamativo, porque, o sea, imagínate, o sea, 142 millones es muchísimo dinero. Pero ¿qué hace una película que hace 5 millones o 2 millones de pesos? Entonces, ¿de qué vive la gente, no? ¿De qué vive la gente que trabaja de eso? Todas las películas mexicanas pierden todas. Te diría, hay 10 películas mexicanas, 20 si le quieres echar muchas ganas, que han recuperado su dinero y han sido negocio para los inversionistas. Por eso el cine mexicano es subsidiado. Por eso tenemos el Eficine y requerimos del Eficine. Necesitamos Fidecine, que ya ha desaparecido. Pero todo este tipo de INE, todos estos apoyos gubernamentales y becas y demás, los necesitamos porque sabemos que va a ser difícil el negocio. Si de los, vale, 50 millones de pesos, que ahorita cuesta una película que salga bien, de esos solamente llevas 10 millones de pesos de riesgo y lo demás lo conseguiste a través de Eficine, subsidios, tax rebates, de coproducciones con otros países y demás, ah, bueno, recuperar 10 y hacer negocio de 10 no es lo mismo que de 50, ¿estás de acuerdo? Y entonces eso es la clave del cine nacional. Pero en ese momento, cuando hacen esta cantidad y tal, ¿qué tanto estabas tú pensando? Ay, ganamos tanto dinero. O simplemente decir, güey, ¿qué cosa creamos que generó esta cantidad de audiencia en los cines? O sea, ¿qué tanto te importaba? Vamos a ganar cierta cantidad de dinero. ¿O era más tu satisfacción de que lo que tanto trabajaste y creaste tuvo ese éxito? Es una gran pregunta porque nosotros no lo hacemos por el dinero. Nosotros lo hacemos para seguir ejerciendo nuestra vocación, que es el cine. Gracias a que todos los del Caminito ganaron dinero, video, cine, los cines y demás, dijeron, ¿cuándo viene la 2? Y entonces fue de, pues, cuando tú me des el dinero, aquí está. Y entonces de inmediato entramos en producción de la segunda película. Y tú como cineasta ganas un salario mientras estás en producción. Entonces tú vives bien mientras estás en producción. Y en los gaps en medio de las películas, pues esperas ese dinero que llega de la taquilla, que te lleve a la siguiente película, ¿no? O, por ejemplo, en nuestro caso, el merchandising fue muy buen ingreso para la compañía. La verdad es que a lo largo de todos esos años vivimos del merchandising, porque ese sí nos los quedamos nosotros completitos. Entonces la película se convirtió en un escaparate para que la gente le gustara la propiedad, pero todas estas cosas. Sí. De aquí ganábamos nosotros. Esta es de la última película. Sí. De huevitos congelados, ¿no? Eso serán nuestros ingresos. Y ahí es donde estaba el negocio. Pero nosotros no lo hacíamos por eso. Lo hacíamos por seguir haciendo cine. Y así es como caminó, ya ha caminado por 20 años ya. Pero está interesante saber todo ese background, aunque es un poco triste, ¿no? Al final de cuentas el resultado es como de chale. En realidad todas las películas pierden. Pero en el mejor de los casos, hablando de lo positivo, cuando son un éxito, platicábamos que hay juegos de mesa, que hubo un hotel. ¿Cómo estuvo la historia de que hubo un hotel de los huevo cartoons? Déjame te hago una nota. Ahorita que lo dijiste, todas las películas pierden. Déjame te hago una nota aclaratoria al respecto. Pierden si el costo total fuera de inversión de riesgo. Si esos 50 millones que cuesta o 40 millones, todos fueran de inversión de riesgo. Pero en la medida que le puedas sacar tax rebates, preventas en otros países, y con eso puedes hacer tu película, entonces sí se vuelve o puede ser un negocio. Bien, dicho esa nota aclaratoria, lo del hotel. Lo del hotel fue una licencia. El Encore nos pidió a nosotros, pero también a Trino, pero también a otros, creo que fue Rius, y no me acuerdo quién más, pero nos pidieron precisamente la licencia para toda la cadena, dependiendo de la ciudad, poner distintos dibujos. Entonces nosotros en el hotel Encore de Querétaro, y quizá Querétaro porque ahí es donde estudiamos, y ahí dos de los cuatro socios que somos en Huevo Cartoon, ahí nos conocimos, el otro es mi hermano, Carlos Cepeda es el otro de Querétaro, y mi papá es el cuarto socio. Pero Querétaro tenía como esa buena vibra. Entonces ahí es donde se puso el hotel Encore con nuestros dibujos, y entonces en cada piso tienen chistes, y además es temático. El piso uno son novelas, entonces vas a encontrar el Quijote en Huevo, y así. En el piso dos son estrellas de la música, entonces está Shakira, y está Piqué, aunque le habíamos puesto a Piqué. No sabía, no sabía. Un huevo roto ahí lo hubiéramos puesto. En fin, y así están todos, pero te vas al Encore de Guadalajara, y debe ser Ríos, o el mismo Trino, no lo sé. Pero así fue una licencia más. Ya, ya, ya. Oye, pero también quiero platicar que tú haces varias voces de los huevos, así me contó WikiFandom. Supongo que como empezaron siendo ustedes mismos los dibujos, dijeron, pues yo le voy a dar voz, ¿no? A los 74 huevos que hay. Pero después, ¿qué huevos haces tú? Mira, hay una anécdota de por qué terminamos mi hermano y yo haciendo voces dentro de la película. Nosotros efectivamente con las animaciones de la página hicimos las voces de los puetagüevos, de los rancheros, ¿no? Yo soy, por ejemplo, el compadre. ¿Qué pasó, compadre? Que lo quiero mucho, compadre. Y esa animación empezó como una improvisación. Estábamos haciendo los puetagüevos, mi hermano Fernando Mesa y yo, y de repente algo pasó en el audio. Mi hermano sale de la cabina y nos quedamos Fernando. Y yo, Fernando, mi mejor amigo de la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los mejores porque tengo compadres y tengo uno del grupo de mejores amigos. Entonces volteamos y le dije, compadre. Y el otro. ¿Qué pasó, compadre? Pues sí, dice que que lo quiero mucho, compadre. Ah, ah. Sí, pues yo también lo quiero, compadre. Sí, pero es que yo lo quiero bonito, compadre. Lito. Sí, pues yo también lo quiero, ¿verdad? Bonito, sí. No, pero yo lo quiero muy bonito, compadre. Ah, caray, ¿no? Entonces, esa fue una improvisación que así como te la acabo de hacer, así es como salió y Gabriel dijo, eso lo graban, por favor. Y así surgieron los huevos rancheros. Bueno, pero al momento de pasar a la película, dijimos, no, queremos a todos los actores de donaje de México, los que hacen las películas de Disney. Entonces, contratamos a una persona, que quiero mencionar su nombre, y le pagamos para que fuera el director de casting. Él trajo a todos. A lo largo del proceso, me dice, oye, también quiero que grabes la película en mi estudio. Fuimos a su estudio y dijimos, ok, adelante, vamos a hacerlo. Eventualmente nos damos cuenta que lo que nos había prometido con cuestiones de tecnología, micrófonos y demás, no iba a suceder y que aparte estaba muy incómodo para los Star Talents que traíamos, que era Bruno Michir, Angélica Valle y Carlos Espejel. Y entonces decidimos grabarla en otro estudio y él se enoja. Y entonces le habla a todos los actores y les echa una de mentiras. No, estos tipos no me pagaron. Le pagamos su casting, por supuesto, pero no, estos tipos me acaban de hacer una mala jugada. Y entonces se nos cae la mitad del cast. Y no llega el momento de, amenazan a algunos actores. Si tú vas a Huevo Cartoon, te quito Disney y una cantidad de estudiantes. Y entonces muchos dijeron, a mí tú no me vas a andar amenazando, escuincle, y fueron y grabaron Huevo Cartoon. Pero la otra mitad le creyeron esta bola de mentiras y nos dejaron inclusive de hablar. Y en consecuencia, pues no tuvimos la mitad de los papeles. Y así fue Gabriel Vaz. ¿Qué hago con Confi? Pues a ver, hace una versión del huevito filósofo que tenemos en la página, pero no puede estar acá. Este tiene que traer confeti, entonces tiene que ser otro rollo. Se metió Gabriel y fue de, ¿qué pasó, canalito? ¿Qué pasó, canalada? Y empezó a hacer todo ese rollo Gabriel. Yo me metí, empecé a hacer coco, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿cómo va a ser coco? Pues es un huevo de cocodrilo y lo hacía Rubén Moya, el cocodrilo papá. Entonces dije, bueno, voy a tratar de meterle lo más ronco que puedo y vamos a hacer coco por acá. Y también falló el iguano y entonces, bueno, no podía tener esta voz, entonces empecé a hacer esto. ¿Qué pasó, jefe? Sí, 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 vamos a hacerlo así, ¿no? Y era una especie de Héctor Suárez. Y mi hermano empezó a hacer torti y empezó a hacer serp y los tlacuaches fue una versión de los compadres que acabo de hacer. En fin, fue así que... Pero fue la mejor idea del mundo, es como, ¿quién sabría que los animadores tienen buenas voces? Sí. O sea, le quedaron mejor que... Es el destino, porque a mí me parece que esas voces son icónicas. Son icónicas, la de Confi, por ejemplo, la del tlacua es también otra, clarísimo. Sí, o sea, yo siento que estuvo perfecto porque incluso el star talent que estaba como chido, pero yo no es lo que recuerdo de la película, sinceramente. Curiosamente, sí. Y tiene toda la razón y a lo largo de los años también las voces que recuerdo son las de los huevocartons originales. Pero bueno, hablando de la película, porque ya después de la 1 tiene como 4 o 5 películas, ¿no? Sí, hicimos ya 5 películas de la saga. 5 películas. Y cómo sales de 142 millones y dices voy a hacer la 2 y si ya no está tan chistoso. Sí, ese fue el miedo. Me acuerdo que sufrimos muchísimo la 2. Teníamos ahora la presión de la primera, decimos desparpajados y mayor. Así vamos a divertirnos y demás. Y en la 2 teníamos la presión de tiene que salir, güey, tiene que salir chistosa y tiene que ser un éxito un maldito allá afuera en taquilla porque si no, ¿no? Y entonces estábamos muy presionados. Mi hermano inclusive tuvo un principio de embolia y se fue al hospital. Sí, no una cosa tremenda. Afortunadamente no pasó a mayores, pero y me acuerdo las palabras de mi tío Seltiel. Un día me tomó y me dijo Jutz, relájate. Haz lo mismo que hiciste la pasada, nadie espera otra cosa. Simplemente diviértanse. Diviértanse haciendo esta película y ya. Olvídense de cuál va a ser el resultado porque si te enfocas en el resultado va a ser terrible. Y bueno, curiosamente la película rompió el récord otra vez de taquilla de primer fin de semana de apertura pero nos tocó la H1N1. Es verdad. Cerraron los cines en nuestra cuarta semana. Íbamos pero derechito a romper también el récord del total de la corrida y en 116 me parece, no me acuerdo, cerraron los cines caray, en la cuarta semana. Estoy seguro que hubiéramos llegado a 150. Íbamos a romper por un poquito el récord anterior. Pero piensa que en la primera estuvimos tres meses y medio en taquilla y aquí al mes cortaron la taquilla. Entonces, por desgracia llegó a 116. Por desgracia, desgracia. Por desgracia. Sí, porque estuvieron cerca. Este negocio es tan bueno como tu última película. Entonces, el momento que no llega, ahorita ya la gente ya no sabe que estaba la pandemia. Ahorita ven los números y dicen 116. Uy, se cayó. Se cayó. Y explícales de la pandemia. Pues está en chino. Ya es la segunda pandemia menos famosa de la historia, ¿no? Nos han tocado de nuestra historia. Esta del COVID también sacamos la cuarta película de huevitos, un rescate de huevitos, la sacamos. Nos equivocamos ahí en la fecha. Pero yo creo que eso estuvo más grave porque en esta etapa de nuestra historia la gente va menos al cine, ¿no? Y lo de la pandemia actual estuvo mucho más grave. Sí. Y además, fíjate, ¿te acuerdas que primero tuvimos un año en la pandemia que fue muy grave y nos encerramos y todo? Y luego como que volví a repuntar y salió el verano y empezaron a la gente a volver a ir al cine y por ahí hubo unos éxitos importantes en el cine y dijimos ¡Sí! Este es el momento y decidimos y aventamos la máquina y las publicidades y todo el rollo y una semana antes nos avisan que la nueva cepa que era Delta, ¿era Delta? Sí, sí, sí. Yo ya no sé en qué letra vamos. Iba a... Ómicron, no sé cuál. Una de estas. Iba a despuntar tan alto peor que la primera. El fin de semana que estrenamos fue el fin de semana de más contagios de la historia de toda la pandemia de México y nosotros abriendo la película encima. Y esta segunda cepa sí le pegaba a los niños. No. Entonces fue terrible. La segunda película la sacamos a morir. Ni modo. Oye, ¿qué tanto cambia de la producción y todo esto y la parte creativa? Lo que hicieron en la primera película que fue como dices sin esta presión que hay de tienen que superarlo a una segunda película donde ya tiene esa presión de tener que superar a la anterior. Sí. Mira, creativamente siempre quisimos establecer reglas de cómo iba a ser el arco de los personajes. Toto en la primera es un niño, es un huevito que quiera su mamá inclusive. La segunda es un adolescente y los adolescentes están torturados porque ¿quién soy? Y entonces por eso la analogía de me voy al desierto a encontrarme y exorcizar mis demonios y todo el rollo. La tercera es la juventud en donde tienes pareja y descubres tu vocación. Entonces Toto se descubre como un gallo boxeador y tiene a ti. La cuarta es el padre primerizo, la primera adultez y entonces tiene hijitos y no sabe cómo ser papá y demás. Y esta última es el hombre maduro. ¿Me explico? Entonces ese fue el arco que teníamos muy claro de Toto y todos los personajes alrededor le íbamos a poner otros arcos. Para la tercera película a mi hermano se le ocurre cambiar de 2D a CGI a lo que comúnmente se conoce como 3D porque nuestras dos primeras películas no pudieron cruzar la frontera solo se vendían en DVD en ese entonces pero no podían estrenarse en cines y nos dijeron ¿quieres que se estrene en cines? CGI Dijimos entonces cambiamos toda la maquinaria e hicimos un soft reboot de la franquicia y entonces medio que planteamos la historia de Toto la medio unimos con lo anterior pero por ejemplo los huevos de reptil que habían sido protagónicos en la 1 y la 2 los sacamos sacamos al huevo de chocolate que tuvimos una cantidad de problemas Es que sí estaba un poco conflictivo Pues sí porque nos dijeron es que te pusiste los labios gruesos yo pues es que la raza afroamericana no tiene labios gruesos estoy respetando sus características los hubiera puesto de otra manera me habían dicho que por eso era irrespetuoso pero el caso Es que era como un blackface en huevo Pues sí pero pues el huevo de chocolate me explicó entonces en fin la gente se súper molestó con ese huevo y dijimos bueno no se sientan chavos no pasa nada quitamos al pinche huevo y lo quitamos ¿no? Y entonces hicimos el soft reboot y los huevos de reptiles salieron para la segunda cuando los vuelven a ver por eso no se conocen porque fue un soft reboot de toda la franquicia ¿no? Y si hay alguien que ha seguido a la franquicia sí puede tener una cierta continuidad pero es un soft reboot en realidad hicimos una nueva trilogía que es un gallo con muchos huevos un rescate de huevitos y ahora huevitos congelados Pero ¿y cómo ha cambiado el humor? ¿Tú sientes? Porque yo me acuerdo que en ese entonces cuando pegó era cuando no se podían decidir las series en el cine en la televisión ¿no? O sea el hecho del albur es una ayuda para que la comedia pueda pues tener un ingenio ¿no? Pero cuando ya de repente se puede decir en cámara a tu madre pues es como de ay güey ¿no? O sea ya cambia mucho el humor que hay en los medios Ser director de cine decía un profesor mío es ser político o sea ¿por qué? Es ser artista menso es una parte pero bien chiquita ser director es ser político porque tienes que manejar todo el estudio y toda la fuerza que te dice lo que tienes que hacer los productores que te dicen por dónde hacerlo luego están los exhibidores que también te quieren meter cosas luego te llegan y oye este producto y tienes que ponerlo en la página todas estas fuerzas creativas y con todo eso con todos estos elementos es una película que medio que funcione entonces ¿por qué te digo esto? porque la creatividad fue siendo afectada por los productos por la forma en la que de repente dijimos ahora va a ser CGI ya no puede ser tan pelada porque entonces cuando cruce el albur no se va a entender en Estados Unidos en Francia y quiere el distribuidor que como te está dando todo este dinero porque ahora es más cara por ser CGI le quitas le bajas al albur y viene este producto porque es entonces tienes que meter el producto en esto y ahora quítame este personaje porque es políticamente incorrecto entonces toda tu creatividad se ve constriñida y ya no puedes decir palabrotas ya no puedes decir una cantidad de cosas pero por otro lado está bien porque ser director es ser político y tienes que encontrar dentro de este nuevo set de reglas tu creatividad y poder contar una historia que valga la pena y que sea divertida y demás entonces eso es lo que hemos tratado de hacer hemos tenido que navegar con todas estas fuerzas todas estas variables y tratar de hacer la mejor película y al mismo tiempo para todos los demás el mejor negocio el mejor producto que venda me explico alguien te podría argumentar y muy válido entonces ya no eres un artista porque el momento que el artista compromete su arte para buscar hacer negocio ya no es artista el artista es aquel que solo se ve con su producto muy respetable ese acercamiento pero si así fuera entonces ningún director de Marvel ningún director de Star Wars nadie hace arte nadie nadie está haciendo es puro mercantilismo la verdad es que no lo creo pero bueno no está bien está bien ponte yo la pregunta de la creatividad que si es una es una bronca ¿no? con todas estas estas variables ser creativo tratar de hacer la película más divertida ¿y han pensado en regresar como a esa etapa un poco más picosona que era el inicio como oye ¿sabes qué? película está chido pero cerremos esa puerta ¿qué tal si ahora vamos a Netflix y que los huevos si digan más groserías o sean más picosos? ¿lo han pensado? lo hemos hecho de varias formas primero dijimos vamos a regresar a eso y vamos a hacer otra película acá cruda y sacamos marxianos contra mexicanos y no la fue a ver nadie entonces nos queda clarísimo que no que no hay a final de cuentas tú tienes que pagarle a los artistas cuesta un dineral hacer una película y no fue nadie a ver la película ¿no? hizo 29 millones de pesos en taquilla que ¿se acuerdan al principio? si se quedan con el 40% las salas ponle 30 millones de pesos solamente digo con el 60% se quedan las salas y te regresa el 40% regresan 12% pero la campaña de publicidad costó 16% entonces ya ni siquiera el distribuidor salió y ahora los inversionistas dicen ¿y todo mi dinero? lo perdiste ¿me explico? entonces no fue nadie no es negocio no pudimos volver a ser marxianos 2 por ejemplo que tenemos una trilogía para hacer este tipo de películas quedó clarísimo que no muy bien entonces vamos a hacer algo como dices en Netflix y fuimos con Netflix y le propusimos hacer una serie de televisión que se llamaba The Huevo Cartoon Late Night Show en donde queríamos un late night con un host que iba a cambiar cada programa iban a hacer sketches crudos grouchy y nos dijeron los latinos se espantan de las groserías los latinos no ven animación grosera no lo ven aunque te digan no lo ven que él vete a la Verge y demás eso sí en YouTube en la comunidad de tu computadora y demás ahí sí pero no en Netflix en Netflix nos dijo te muestro los algoritmos de Bojack Horseman funcionan cañón en inglés pero en español no funciona no funciona maldita hipocresía latina sí tal cual así que pasamos dijeron está hilarante el show porque hicimos seis capítulos nos los aventamos nosotros yo estaba tan seguro el producto que lo gastamos nosotros y presenté seis capítulos ya no fue de hay el proyecto no ahí están seis capítulos ponla está la primera temporada y dame el dinero para la segunda y fue están hilarantes y te puedo mostrar el mail dice hilarious thank you we pass después cuando hablé con ellos es que me explicaron todo esto que les acabo de decir caray no hay fórmula y no lo han intentado si ya lo tienen ahora Amazon ahora Apple TV ahora no puede ser maldita sea súbanlo a YouTube y ya por favor pero si ya eso sí esa es la nueva fórmula ahora YouTube te hablo de apenas unos años ha explorado cómo monetizar entonces ahora sí podemos tener la posibilidad de sacar algo en YouTube que le permita a los actores vivir digo a los artistas porque insisto cuesta un montón hacer animaciones entonces ahora sí a través de YouTube y todos los canales de monetización estamos preparando el regreso de World Cartoon en una página con todo lo que en un momento fue ahí viene de regreso sí este año vamos a sacar la siguiente temporada eso es uno muy chido yo creo que también es eso porque de cierta manera creo que si bien yo ya crecí con la franquicia a lo mejor ver algo como más infantil ya es como de ah no o sea como que ya crecí la neta entonces necesito o sea yo consumiría más huevo cartoon si fuera un poco más picosón es que tú ves los cortos los primeros cortos ahorita y ves la película y te sigue dando risa y te da creo que más risa ya que creces entonces pero yo yo tengo fe en los huevos porque si Bachoco sigue haciendo los mismos comerciales de hace 50 años con la si has visto los comerciales de Bachoco son geniales y siempre encuentran algo nuevo digo wey ya basta como voy a encontrar tantas cosas y creo que es lo mismo con los huevo cartón o sea creo que sí puede haber ingenio todavía que de para mucho más entonces yo sí yo sí lo consumiría tenemos una cantidad de nuevos personajes tú sabes lo que los políticos nos dan ahora de material Trump nos los evitamos no pudimos sacar nada porque no teníamos dinero para hacerlo no teníamos o sea quién lo hace cómo no se podía en fin entonces no pudimos hacerlo pero hay tanto allá afuera sátiras de los superhéroes hay tantas cosas que podemos hacer ¿no? y lo vamos a hacer entonces estamos precisamente en este proceso de una inversión para ya sabemos que hay toda una fórmula para monetizar las redes sociales y que nos vaya muy bien a través de eso y regresar a esos inicios o sea que ahí vienen ahí vienen oye y quiero hacerte una última pregunta para cerrar la entrevista ¿alguna vez alguien se ha enojado de las parodias que han hecho? porque justo decías había muchos famosos que parodiaban con los huevos ¿alguna vez alguien dijo como de yo no soy un huevo a mí me borras de ahí? se han enojado muchísima gente con nosotros a lo largo de la historia nos han tratado de evangelizar nos han tratado de cancelar nos bajaron huevo cartoon de youtube varias veces por eso existe huevo cartoon 2 porque en un momento de plano perdimos la página o sea sí la cultura de la cancelación ha sido el pan de cada día con huevo cartoon siempre nos han querido cancelar de alguna u otra manera pero afortunadamente hemos tenido más adeptos que los que nos han querido cancelar en cuanto a las celebridades que se hayan molestado con nosotros sí tenemos algunos que se molestaron pero no porque les hicimos un huevo sino porque cometimos errores la verdad es que cometimos errores a lo largo de nuestra historia somos humanos y novatos también entonces por ejemplo hubo un actor a quien como me apenó se me pasó ponerle su crédito en la pinche película no le puse su crédito no lo puedo creer o sea y se nos pasó a todos porque lo revisamos todos me explico y de repente no tenía crédito y se molestó con nosotros con toda la razón y ¿qué hago? ¿cómo bajo todas las copias que están en el afuera? ¿qué hago? o sea fue una cosa que le mandamos flores le dijimos no nos quiso volver a hablar pero supongo que era famoso o algo así era famoso sí ¿verdad? no creo que se enoje Huevo 2 es un famoso por supuesto y la verdad es que me dolió mucho pero bueno son errores que hemos cometido y por eso se han enojado pero no por otra cosa eso está chido sí yo quiero ser un huevo todos hemos soñado con ser un huevo cartoon y salir en los doritos oye pues muchísimas gracias por la entrevista creo que nos dio mucho insight a alguien que nos gusta el cine como que conocimos bastante de cómo se hace una película por lo menos en materia monetaria creo que sí es muy importante conocerlo para poder apoyarlo y también saber si alguien lo quiere hacer pues que que se puede nada más que es un poco complicado y tú de hecho tienes en tu página unos cursos sobre esto ¿no? sobre cine y todo este rollo ¿no? de acuerdo inclusive bueno como te decía viene en este 2003 viene un reboot de Hue Cartoon cumplimos 20 años y entonces no me digas eso no me digas eso ¿cómo que cumplen 20 años? no no puede ser posible salimos en 2002 acabamos de hecho de cumplir en diciembre los 20 años ya de las primeras animaciones y entonces para esto de siguiente etapa viene un reboot entonces vienen nuevas temporadas en la página vienen los pop-ets que le llamamos pop-ex ¿no? que nos permiten tener en inmediatezco una noticia y demás entonces viene vamos a hacer concursos con la gente para que inclusive ganen lana en fin viene un reboot importante en la página pero también Hue Cartoon está abriendo el espectro vamos a hacer películas no nada más de huevos vamos a hacer otras películas ¿no? vienen spin-offs de la saga ya la saga terminó con huevitos congelados que está en Vix Plus por cierto y este y ahora vienen spin-offs de los personajes viene un spin-off de Confi tienen otras películas insisto vamos a entrar a live action vamos a hacer juegos y estos canales acá está este canal huevos al cine es mi canal personal en donde yo pues hago reviews de cine pero también como dices he tenido cursos de cómo hacer cine cómo escribir un guión cómo funciona el negocio del cine para que tú como productor no te veas novato y no llegues y digas ay mi película cuesta 20 y si haces 100 millones de pesos entre aquí ya ganaste 80 si tú haces eso así como entraste te van a decir que te vayas porque claramente no sabes cómo funciona el negocio y entonces todos esos cursos los van a encontrar ahí en huevos al cine también estoy haciendo un podcast en fin estamos tratando de explotar y regresar con muchas ganas a huevo cartoon pues los esperamos los esperamos en youtube los esperamos en youtube si los espero yo por favor sí todos por favor que visiten todas las redes huevocartoon.com en youtube en el facebook mis páginas de huevos al cine aquí los vamos a poner aquí los vamos a poner el editor lo va a poner por favor gracias pues muchísimas gracias a la gente que lo escuchó el programa síganlo en sus redes sociales y pues siguen a huevocartoons y nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad muchísimas no a ti